Ok, señoras y señores, una vez más, recuerdan aquel gobernador que dijo que no iba a haber salud si no era de su estado, aquel mismo que dijo, a Chihuahua al baile, todos los foráneos, aquí se hace lo que yo quiero, aquel estado donde votaron en contra de esta nueva propuesta que hacía el mandatario mexicano, donde justamente decía, hey, son los diputados los que no quisieron aprobar el apoyo para los que más necesitan. Vamos a recordar esto. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, votaron en contra los legisladores del PAN, de la reforma al artículo cuarto de la Constitución para garantizar el derecho a los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión a niñas, niños con discapacidad, el otorgamiento de becas a estudiantes, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Esa es la gran reforma social. Votaron en contra los panistas en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores votaron a favor, pero ahora pasó a los congresos locales. Hasta ayer la mayoría había votado a favor, sólo una legislatura, pero quiero que lo sepan, los ciudadanos de Aguascalientes, la legislatura de Aguascalientes, los legisladores de Aguascalientes, los integrantes del Congreso local, los diputados, diputadas de Aguascalientes, votaron en contra. Bueno, pues el gobernador de aquel estado, señoras y señores, la volvió a ser. El estado de la gente buena de la Feria Nacional de San Marcos, una vez más se pone en la Parador Nacional. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Increíble, pero cierto. Que entre más contagios, mucho mejor. Señoras y señores, les presento el video. Por lo pronto vamos a dedicarle esta respectiva porra. Venga, vamos para allá. ¡Aporra te saluda! Damas, caballeros, como siempre, reciban cálido, respetuoso y afectuoso. Saludos donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que su dominguito, este domingo 17 de mayo del año 2020, vaya de re chupete. Regálenme muchos, muchos, muchos respectivos likes en este video. Se los voy a agradecer, como siempre, que vayan y pongan su respectivo like, que me activen, por supuesto, la campanita de notificaciones una vez se hayan suscrito al canal. Desde luego, para quien guste, mis redes sociales personales, a quien guste, ahí lo espero, son completamente suyas. Para aquel que quiera, es bien recibido. Bueno, pues, bueno, señoras y señores, el gobernador de Aguascalientes, que ha dicho de nueva cuenta, vamos a escucharle, venga. Eso es, se dice, subieron los contagios a 500. Igual hasta qué bueno, ¿no? Entre más contagios, más sin unes. A sal, hijo del maíz, señoras y señores. Ese es el nivel del gobernador de Aguascalientes, por cierto, del PAN. Algunos datitos, para los que no están muy, muy enterados, ¿vea? Es el gobernador que terminó dividiendo, justamente, al PANismo, ¿verdad? Gobernadores del PAN rechazan reapertura de la economía. Por un lado, estaban en esta junta, haciendo su respectivo espectáculo, decían, esta mañana, durante una conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunciaba el plan que, pues, ya estaba dando esa luz en el túnel oscuro de reactivar la economía, restablecer las actividades. Sin embargo, esta asociación del PAN, señoras y señores, estaban haciendo lo suyo. A raíz del anuncio, señoras y señores, dice, del Consejo, a raíz del anuncio del Consejo de Salubridad, advertimos que no es posible reavir más actividades económicas hasta que el descenso a nivel de contagios lo permita y se den los protocolos sanitarios para hacerlo con seguridad. Sería delicado e irresponsable. Anticipamos que, escuchando a los especialistas en salud y asumiendo la autoridad sanitaria que representamos, determinaremos lo conducente de nuestras entidades según las condiciones locales. Pues, es ahí, señoras y señores, donde justamente el PAN venía a hacer su respectivo espectáculo y entraba justo a decir el gobernador de Aguascalientes, a ver, tranquilos, vamos a reactivar ya el sistema automotriz, toda la maquinaria que se dedica a esto ya va a comenzar a chambear. Incluso agradezco a Marcelo Ebrard, canciller y Ricardo Monreal, por llevarle esta petición al Ejecutivo Federal y que lo considere como, como una actividad esencial. Pues, allá, señoras y señores, está justamente el PAN peleadísimo, eh, peleadísimo que están, chequen esta nota. Fíjense nada más, eh. Ah, es el PRI, señores, quien denunciaba el pleito entre Martín Orozco y Tere Jiménez. Martín Orozco, gobernador del PAN, y Tere Jiménez, gobernadora de la capital en Acción Nacional. Son evidentes las fracturas entre la alcaldesa Tere Jiménez del PAN y el gobernador Martín Orozco, entre los cuales, con sus camprichos, nos tienen como rehenes a los aguascalienteses. Porque para dirigir los destinos de un gran estado como aguascalienteses hay que tener, ante prácticas democráticas, antes, estas prácticas democráticas para aspirar a transformar a aguascalientes. Primero hay que demostrar capacidad. O sea, ya para que el PRI se meta y diga eso, pues ya, de plano es porque sí estábamos muy mal, ¿verdad? Miren, esta es una nota del 2017 donde dice, sienta el líder del PAN en el banquillo de los acusados a Tere Jiménez y Martín Orozco que ya vayan limando esperezas ante su pleito. Juntos revisamos ya una agenda laboral con acciones de gobierno encaminadas al beneficio de los ciudadanos. También, pues, analizamos algunos pendientes de trabajo y sí, efectivamente, llegamos al punto donde el Comité Directivo Estatal del PAN sostiene en esta reunión de trabajo donde el gobernador y Tere, los dos del PAN andan de la greña, pues, donde coincidimos que esta reunión fue con la intención de trazar un rumbo por la gente de Aguascalientes en niveles de educación, economía y desarrollo social. Al final, Acción Nacional es un partido cercano a la gente honesto y humanista y que no dejará de estar trabajando de manera coordinada en beneficio de la sociedad. Señoras y señores, decían estos compas que Acción Nacional es un partido, con gran satisfacción, Acción Nacional es un partido unido y con visiones conjuntas. Partido unido. Si andan bien del chongo, señores, tanto Martín Orozco como la alcaldesa de la capital. El PAN, sí, ese partido de Felipe Calderón que dejó una deuda millonaria donde el PRIAN juntos vinieron a aprobar esto del FOB, aprobar una deuda que está, ¿qué? Para el dos mil setenta, donde, pues, nos va a costar un aprox de ocho mil pesos a los mexicanos durante el periodo medio. Vamos a recordar esta nota donde justamente se habla del tema, ¿no? El FOAPROA del PAN para pagarse en dos mil setenta, una herencia del PRI y del PAN. Ahí está la notita, señores. Un artículo publicado en el que hace unos meses el senador Alejandro Armente expuso la falta de memoria del PRI y del PAN al argumentar que no existen avances económicos durante el primer año de gobierno de López Obrador. Dejaron un país saqueado debido a que heredaron un país con la deuda del FOAPROA, lo cual, la cual para mil novecientos noventa ascendía a quinientos cincuenta y dos mil millones de pesos y que en la actualidad se encuentra en dos billones de pesos de acuerdo a sus explicaciones. Setecientos mil pesos, señores. Ahí está el famoso FOAPROA. Un claro ejemplo de los desvíos y desfalcos realizados por la complicidad del poder político. Hablando de la herencia del PRI y del PAN, que no sólo además de avalar el desaseado rescate bancario, permitieron en décadas pasadas el robo de combustible, así como la existencia de cerca de nueve mil empresas que facturaron operaciones simuladas, que sólo entre dos mil catorce y dos mil diecinueve sumaron uno punto seis billones de pesos. ¿Eh? ¿Qué tal, señores? Pues ahí está, Calderón, quien endeudó con cinco billones y quiere más. ¿Vean? Ahí está, miren. Así la deuda interna del sector público federal en el dos mil doce se ubicó en un máximo de tres billones quinientos sesenta y siete mil ochocientos millones de pesos. Una deuda que nos heredaron de manera, uff, descomunal, pero ahora, pues ahí andan, que no dicen prácticamente, prácticamente nada, señoras y señores. Esto es lo que ocurre. El PAN, memoria selectiva, que solamente recuerda lo que le conviene, Marco Guaidó, su dirigente nacional, pues no acusa prácticamente nada de esto, no habla del tema, mucho menos los medios opositores. Hemos hecho público ciertos contextos en cuestión del PAN de Tere Jiménez y de Martín Orozco allá en el estado de Aguascalientes, y Marco Cortés no se ve, no habla de este gobernador, ni siquiera de su alcaldesa. ¿Acaso no pertenecerán a su grupo político y por eso los anda dejando que hagan lo que quieran? No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí es que desafortunadamente Aguascalientes es un cúmulo de panistas muy, muy grande, y es cuestión de que pongan a trabajar su maquinaria, y pues ahí está, ahí está, ¿verdad? 6 de los 11 municipios, me parece que es lo que gobierna el PAN, pues, ¿qué les puedo decir, señoras y señores? Les doy chance de que vayan a la cajita de comentarios, me regalen su respectiva opinión, saquen lo que traen guardado en ese ronco pecho y lo expresen ahí moviendo rápidamente los deditos. Soy Polo Puga, que sigan disfrutando de su rico, delicioso fin de semana, los invito para que vayan y me regalen su respectivo like si mi trabajo les gusta, no dejen de suscribirse al canal, una vez que te suscribas, activa la campanita de notificaciones, mis redes sociales personales para el que guste, ahí es su casa. Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, sin más que decir, que sigan disfrutando de su rico domingo, pásenla bonito y nos vemos en un siguiente video. Adiós.